Hola que tal amigos yo soy Elkin y como lo prometí de deuda vamos a empezar el curso de letra de caligrafía artística para tarjetas, globos, pancartas o lo que desees marcar después de que aprendas a dominar este bonito arte bueno vamos a necesitar para hacer la letra se puede hacer con cualquier marcador pero en este caso vamos a necesitar o vamos a ocupar un marcador con punta cuadrada lo primero que vamos a hacer en esta clase es mirar como vamos a posicionar la punta del marcador en el papel para eso vamos a colocarlo de tal forma es un poco incómodo y inicialmente va a sentir uno como que como que es difícil posicionarlo en la mano para hacer este tipo de trazos bueno como ven como ven he hecho unas planetas donde he mostrado como es la forma correcta de tomar el marcador voy a tratar de dibujar aquí ese tipo de trazo de dibujarlo o sea dibujar el contorno y sería como en la siguiente forma donde este ángulo esta es la línea base esta donde este ángulo que describe la cuando hayamos logrado hacer ese trazo con este ángulo que les dibujé aquí estamos listos para empezar a hacer nuestras letras las letras las vamos a hacer cuando se trata de un marcador así de punta cuadrada de punta cuadrada las letras o mejor la posición del marcador en las manos va a ser totalmente fija y no lo podemos girar cuando vamos a hacer las letras entonces esa es una de las partes claves para poder diseñar las letras y que queden unas letras bonitas bueno esa es como la introducción de la forma de como debemos colocar el marcador al papel y perpetuar esa posición para hacer todas las letras cuando estemos escribiendo vamos a escribir de esa forma desde la primera letra hasta la última y no nos debe cambiar ni el ángulo con que colocamos al papel o sea el ángulo siempre debe ser el mismo ni tampoco girarlo en la mano para que la caligrafía siempre sea la misma